¡Gordes! A lloreo y chiquitanos con quienes convivís en la ciudad. Primer concurso de video urbano, cuyo hijo soy, Film Festival. Ciudadanos indígenas en Santa Cruz de la Sierra. Tu oportunidad de ver y mostrar la ciudad que somos. Participá, contamos con vos. Mi familia es coreana y japonesa. Igual me dicen chino. ¿Vos qué sos? Yurakare, pero me dicen huarayo.